Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El programa Máscaras de Aliento se busca crear conciencia entre la gente para terminar con la discriminación sobre las personas que tienen alguna discapacidad. De acuerdo con el Inegi, 5.739.270 mexicanos presentan alguna discapacidad, lo que representa el 5.1% de la población nacional. A pesar de la lucha por la igualdad de derechos de personas con discapacidad, aún subsiste la discriminación y los prejuicios hacia ellos, la mayoría de las veces derivados de la ignorancia. Desgraciadamente en nuestra sociedad no se tiene un amplio conocimiento de lo que son las diferentes discapacidades, sino hasta que o te toca o está cerca de ti el convivir con una persona. La Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, CONFE, es una red nacional que apoya y busca integrar plenamente a estas personas a la sociedad. El tema del arte y discapacidad también, promover y visibilizar las fortalezas de las personas con discapacidad, porque hacen unas cosas extraordinarias, sobre todo a nivel del arte. Así, artistas plásticos, figuras públicas y el público en general decoran y pintan máscaras que más tarde serán subastadas para recaudar fondos. Aquí yo pinto bananas, cigarras, quiero muchos colores, bonito, vivo. El lema de este proyecto Máscaras de Aliento dice que detrás de nuestras máscaras todos somos iguales. Y eso desmitifica y le quita un prejuicio muy grande con el que cargan las personas con discapacidad. Cualquier voluntario puede unirse a esta noble causa y pintar una máscara, las cuales serán exhibidas durante el mes de noviembre en el Museo José Luis Cuevas. Adriana Méndez, Cadena 3, Noticias. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.